Los videojuegos te pueden dar experiencias increíbles que desafían la imaginación, llevarte a lugares que no existen, conocer personas del otro lado del mundo y tener habilidades sobrehumadas, todo con la finalidad de entretenernos. Hoy les voy a platicar de algo que no fue mi juego favorito de 2023, sino mi experiencia favorita con un juego. Y estoy seguro que es algo muy diferente a lo que te imaginas. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. De Cero a Tech No es simplemente un videojuego y un control, lo que queremos es divertirnos. Eso me dejó pensando en la experiencia completa de un videojuego, que incluye el hardware, consola, teléfono, control, pantalla, bocinas, etc. Y el juego, donde no solo lo que ves y escuchas, es tu interacción, tus decisiones, tu historia, tus recuerdos, tu ambiente, tu comunidad. En sí, todo lo que sentimos a Cuba. Y ese va a ser el nuevo sentido del canal. Hoy vamos a ver cuál fue mi experiencia favorita en 2023 y por qué. Y si te interesan más experiencias, suscríbete, porque en el siguiente video vamos a ver otras, muy buenas, pero que no llegaron al primer lugar. Si has visto alguno de mis videos, seguro has notado que me gustan los juegos de coches. Siempre que pruebo algo, pruebo al menos un par de juegos de coches. Y no solo porque son juegos que aprovechan los gatillos analógicos. Me gustan mucho los coches y son el deporte que más sigo. Pero cuando manejo en la calle soy muy consciente del peligro y manejo con mucho cuidado. La velocidad es solo para la pista. Y correr coches es un hobby que estaba limitado a muy poquita gente. Para mí, los videojuegos siempre han sido suficiente para rascarme esa cosquillita por manejar rápido y competir. Desde chiquito, he jugado de todo. Juegos simples como RC Pro Am, Rad Racer, Excitebike en el NES. Pasando a juegos más arcade como Mario Kart, Nist for Speed y Driver. Y los que son más tipo simulación, como Gran Turismo, Forza Motorsport, Project Cars y iRacing. El día de hoy, el nivel de realismo es difícil de imaginar. Pero mi serie favorita de juegos está relacionado con mi campeonato favorito de coches. ¿Adivinas cuál es? Si dijiste Fórmula 1, lo siento. Me gusta, pero no se compara nada con el Mundial de Radies. Mejor conocido como WRC. Donde los pilotos compiten en asfalto, en tierra, en nieve y manejando por calles reales, muy angostas. Dristeando el coche al lado de precipicios a más de 200 kilómetros por hora. Piloto y copiloto, nada los detiene. Y por eso, mi serie favorita de coches siempre fue Colin McRae Rally. Jugué el 2.0 en mi computadora, después actualicé al 4, lo seguí jugando durante su actualización a la serie Dirt. Y, aunque no me fascinaba el resto de las categorías que no son Rally punto a punto, en 2015 regresó a sus orígenes con Dirt Rally. Enfocado más en simulación y dejando a la serie Dirt como cada vez más arcade. En fin, entre Dirt Rally 1 y 2, tengo registradas casi 400 horas de juego. Es por mucho el mejor juego de Rallys, aunque no tiene la licencia de WRC, que también tenía sus juegos oficiales, pero no se comparaban con el trabajo de Codemasters. Pero en 2023 por fin pasó. Gracias a la adquisición de EA, Codemasters ahora tiene la licencia para hacer juegos oficiales de la WRC. Y con eso, se cumple algo que venía soñando por más de 20 años. Poder correr todos los Rallys oficiales y medirme cara a cara con los mejores pilotos del mundo. Bueno, aunque sea en el juego. Y la verdad, no tengo mucho de qué quejarme. Ha sido una gran experiencia. En especial, acompañada del siguiente control que vamos a ver. Pero antes, si te interesa el software, juegos, diseño, pero de manera profesional, una gran opción para aprender es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, el EBAC. Es una empresa con cursos en línea, pero con una modalidad muy diferente. Con la flexibilidad de ir avanzando a tu propio ritmo, pero con una mezcla de trabajo 20% teórica y 80% práctica. Lo más importante es que son cursos con tutores reales. Expertos que trabajan en cada una de sus industrias. Por lo que la retroalimentación y los consejos que te pueden dar son invaluables. Sus cursos son muy buenos y al terminarlos vas a recibir un título y tienen garantía de empleo. Hasta te ayudan a buscar trabajo. Están separados por temas, pero tienen una modalidad más interesante llamada profesiones. Si te interesa aprender programación, análisis de datos, videojuegos, diseño, marketing o fashion, aprovecha los mil pesos de descuento para los suscriptores del canal usando el código de Zedatec en la liga que viene en la descripción. Pero estábamos hablando de experiencias. Porque aunque el control tradicional es muy bueno para la mayoría de los juegos, incluso los juegos de coche como Mario Kart, para los juegos que buscan el realismo de estar dentro de un coche real, necesitas un volante. Y la experiencia de jugar con volantes es la que me ha dejado clavado con este tipo de juegos. A diferencia de los controles, en los volantes hay mucha más diferencia en precios. Pero lo mínimo que quieres es un volante que tenga retroalimentación o force feedback. No quieres uno que solamente tenga un resorte para regresarlo al centro. Créeme, si pruebas con uno de esos, vas a preferir un control. El force feedback es como la vibración en los controles, pero mucho más avanzada. Porque simula el comportamiento del volante, incluyendo las vibraciones del camino, qué tan duro o suave está en cada momento, o si se están patinando tus llantas. Todo en tiempo real. Créeme, es la diferencia entre sentirte en un videojuego o en una simulación. Y mi volante actual es el Logitech G29, con el que llevo ya un par de años. Funciona en PC, PlayStation 3, 4 y 5. Y tiene un add-on de palanca de velocidades. Logitech hace muy buenos volantes por el precio. Lo sé, porque mi primero fue el Logitech Momo Racing para PC, que compré en 2001. Y el año pasado todavía me servía. También tengo todavía el Logitech Driving Force para PlayStation 2. Que sigue funcionando perfectamente en PC, PlayStation 3 y 4. Y estoy casi seguro que también funciona en el 5. Lo que habla muy bien de su calidad y durabilidad. Y el soporte con drivers por parte de Logitech. Lo más importante es que estos tres volantes por dentro son casi idénticos. Y eso no es algo malo. Si algo funciona bien, no tienes por qué cambiarlo. Utilizan un mecanismo llamado por engranes, que están conectados a un par de motores relativamente chicos. En comparación con los que usan motor directo, que son mucho más caros por usar motores más grandes. No tiene tanta fuerza como esos, pero créeme, es más que suficiente. Al frente tiene los botones muy similares a lo que esperarías en un control de PlayStation. Y algunos adicionales para estos juegos. Atrás tiene paletas de cambios hechas de aluminio y usan microswitches. Al jararras tiene mucho traslado y se sienten bastante profesionales. También tiene un juego de tres pedales de aluminio accionados por potenciómetro. Similarles a los gatillos analógicos. Es lo más normal en kits de este precio. Los kits premium utilizan un sensor de presión en el freno que se siente mucho más real. Para simular un poco esa sensación, el freno del G29 tiene un bloque de ule por dentro que agrega resistencia mientras más lo presionas. Hay gente que prefiere quitárselo o hacerle un corte, pero en lo personal creo que se siente muy bien. Y te da un punto muy claro para calibrar tu frenado cuando sientes la presión del bloque. Lo importante es que el juego de pedales es bastante pesado. Aunque incluso con todo ese peso, se mueve por el piso, lo cual es muy molesto durante el juego. Lo que hago es poner una tabla que llega hasta la pared para que no se muevan. También tiene unos picos que supuestamente mejoran el agarre en alfombra, pero en mi experiencia con los anteriores no servían de nada. Finalmente está la palanca de velocidades. Esta la venden por separado. Tiene seis velocidades en configuración H más reversa. Y la verdad es que no las uso así. Puedes hacer un pequeño mod agregando dos tornillos más altos a los lados y un par de ligas. Para simular una palanca secuencial, como la de un coche de rally. Que la verdad tampoco la uso para eso. La programa para que al jalarla sea el freno de mano. Y uso las paletas para cambiar las velocidades. Para terminar, algo también muy importante en estos juegos es tener un lugar para fijar bien el volante. Y una silla que no se mueva. Yo lo uso poniéndolo directo en mi escritorio. Y desafortunadamente, no hay mucho que puedo hacer con las ruedas de mi silla. He intentado poner cosas en el suelo para atorarlas, pero nada me funciona bien. Prefiero dejarla así y empezar a jugar más rápido. Ya puesto, acerco el monitor un poco y la experiencia comience. ¿Y qué puedo decir? No es un setup de simulador, pero para mí, cuando llega el fin de semana y todo el mundo está dormido, no hay nada como ponerlo y pasar unas horas manejando sobre las tierras y saltos en Finlandia o a toda velocidad en la sierra de Guanajuato. No es un juego fácil. La más pequeña salida te puede hacer perder suficiente tiempo para perder la etapa. Tiene ayudas como controles electrónicos para vuelta y frenado y puedes bajar la dificultad de los tiempos de la computadora. Pero, nada de regresar el tiempo para hacer la curva perfecta. Aunque a diferencia de Dirt Rally World, esta vez decidieron regresar a los intentos ilimitados por etapa. Son cosas que quitan el realismo y que no existen si juegas online contra más gente. Pero cuando estás jugando la campaña y quieres empujar la dificultad al 100%, ¿por qué no dejas practicar hasta que gane? Así eran los juegos retro. Creo que fueron muy inteligentes en el diseño de este juego. La campaña la puedes empezar desde WRC Junior, subiendo a WRC 2 y terminando en la WRC. Con la posibilidad de competir en otros torneos en el camino, con muchos, muchos coches clásicos. Al simular tu equipo, tienes que tomar decisiones de presupuesto como a quién contratar o qué coches comprar. Y si tomas algunos riesgos en eventos especiales. Todo esto para mejorar la relación con tu patrocinador y que te dé más dinero para seguir corriendo. Un concepto nuevo e interesante. Mucha gente se quejó en las reseñas de que no hubo una mejora sustancial en la calidad de los gráficos. La realidad es que para esta entrega, Coinbase decidió dejar atrás su engine, llamado Ego, que usan desde hace ya varios años en juegos como Dirt y Fórmula 1. Y cambiaron a Unreal Engine. La razón, para poder hacer etapas más largas. Y créeme, cuando digo más largas, son mucho más largas. El doble que en Dirt Rally 2. Y a mi consideración, eso compensa sin problemas los gráficos. Esta vez, hay etapas de más de 30 kilómetros. Que no será mucho si estás manejando en carretera, pero créeme. Estar más de 30 minutos enlazando curvas y tratando de hacer el mejor tiempo es agotador. Recuerda, esto no es un circuito. No es dar la misma vuelta 20 veces. Es media hora manejando nuevas curvas al límite. Es un verdadero reto a la concentración. Pero, con cada etapa, vas aprendiendo cada vez más el manejo en diferentes superficies. Y cuando te acostumbras a poner la atención al copiloto, empiezas a alcanzar un estado de inmersión donde todo se vuelve instintivo y empiezas a volar por las etapas con el acelerador a fondo. Barriendo el poche en las curvas, estirando las frenadas al límite. Con el ruido del motor y los fanáticos repartidos en la etapa volando como si no estuvieran ahí. Todo esto, mientras te sientes como un profesional. Todo para terminar arriba de los mejores corredores del mundo. Nada mejor para sacar el estrés del trabajo antes de ir a dormir. Si te gustan los juegos de coches, y más, si ya tienes un volante, en serio te lo recomiendo. El juego no recibió muy buena crítica, un poco por el estigma que merecidamente tiene EA. Pero, es un juego muy bien hecho. Y estoy seguro de que todos los que veníamos jugando Dirt Rally, igual lo compramos y estamos disfrutándolo sin parar. Hace justo lo que busco. Disfrutar sin riesgo lo bonito que es manejar un rally. Y por eso, aunque no es mi juego favorito del año, WRC Rally de Codemasters y el Logitech G29 es la experiencia a la que constantemente regreso para desahogar mis ganas de manejar rápido. Igual que con estos controles que me recuerdan a las consolas originales. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda Juegos Retro, tecnología moderna, de cero a tech.